Hola, hola, hola chicas, pues miren, como les decía, no me había maquillado en toda la semana, pero decidí que hoy me iba a maquillar el sábado, para levantar un poquito la autoestima, ¿por qué no? Y pues chequen el maquillaje, obviamente con puros productos NYX. Me encanta el iluminador, desgraciadamente no se ve aquí muy bien el iluminador que cargo, pero no manches, si estuviera la luz del día, realmente se vería el efecto, si ven como es un poquito como tipo lavanda, ay no, este iluminador es uno de mis favoritos, la verdad está increíble y de hecho también está incluido en la promoción, y se los voy a enseñar, de hecho les voy a enseñar todos los productos que tengo, todos los productos que tengo y que quiero que ustedes chequen y los vean, y vamos a ver un poquito los pigmentos también para que ustedes vean qué productos tenemos, a ver, voy a voltear la cámara aquí, a ver, chicas, voy a voltear la cámara, muy bien, ok, muy bien, pues miren, los iluminadores que les estoy, de los que les estoy comentando son estos, que son los Duo Chromatic, estos de aquí, que de hecho son cuatro, el lavanda creo que yo lo utilicé, entonces está por aquí, y se los quiero enseñar, porque están padrísimos y entran dentro de la promoción 2x1, entonces estos sí, definitivamente tienen que estar incluidos en su kit que tienen de maquillaje ya, porque están padrísimos, de verdad. Hola Sara, saludos, ¿qué tal? ¿cómo estás? ¿cómo están todas, chicas? Pues a ver, a ver cómo le vamos a hacer aquí, porque como estoy solita y se los quiero mostrar, muy bien, entonces vamos a hacer, vamos a poner esto, vamos a poner la cámara aquí, ¿qué les parece así? Para que yo les enseñe, ¿sale? A ver, mejor así, mejor así, eso. Ok, les voy a enseñar los iluminadores que tenemos, ¿sí? Los Duo Chromatic, que es como el que tengo yo ahorita, obviamente pues aquí con la luz no se ve tan bien, pero les quiero enseñar, a lo mejor con mi mano se va a ver mucho mejor. El que tengo ahorita es este de lavanda, ¿sí? Este está padrísimo, es número 02, se llama lavanda, bueno, en inglés es Lavender Steel, pero es el número 02, Duo Chromatic. Hola tía Jackie, ¿qué tal? ¿cómo están? Y pues bueno, vean qué tal padre se ve, si ven el efecto un poquito como tipo lavanda, espero que vean un poquito el efecto, porque realmente este es uno de mis favoritos, el pigmento está súper, súper padre, súper pigmentado, y ahorita lo pueden tener en su kit 2x30, o sea, 2x1, perdón, o sea, pueden tener cualquier producto que ustedes quieran, pueden combinar, ya sea lo que sea, labiales con iluminadores, labiales con rubores, labiales con bronceos, pueden ser sus propios juegos, ahorita con la promoción 2x1, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el precio? El precio está regaladísimo, 2, 2 productos, 2 productos por sólo 350 pesos, entonces, está regaladísimo todo, entonces, este es el de lavanda, que les quiero enseñar, ¿sí lo ven un poquito? Ahora les voy a enseñar los otros que tengo, este también está súper padre, que de hecho, una vez estaba jugando, este iluminador, que de hecho es el número 01, que es un poquito más como azulado, vean qué padre se ve, este es el lavanda aquí arriba, el azulado aquí abajo, de hecho, una niñita vino a verme, y estaba jugando con ella en maquillaje, y me dice, oye, ¿qué es el iluminador de unicornio? Y yo dice, oye, no manches, sí es cierto, el iluminador de unicornio, exactamente es este, el azulado, que se ve súper padre, vean el efecto, ok, y ahora también les voy a enseñar los otros que tengo, el que sí que les voy a enseñar es el 04, ¿sí? que es un poquito más rosita, entre rosa y dorado, que también está padrísimo, ¿sí? y también su pigmento está muy, muy padre, entonces, estos se llaman los Duo Chromatic, ¿sí? y de hecho, ya había puesto una foto de estos, que la verdad se ven muy padres, y el último que les quiero enseñar de los Duo, es este rosa, es también está muy, muy padre, bueno, realmente todos, o sea, si ven como el rojita, yo sé que no se ve muy bien con la luz, pero estoy haciendo lo mejor que pueda, para que ustedes puedan checar los pigmentos, que están muy, muy padres, realmente, a lo mejor si me pongo aquí, ah, ya ven un poquito, si ven los efectos, son cuatro, ¿ya vieron? se ven súper padres, el unicornio es lo mejor, y el de lavanda es uno de mis favoritos también, entonces, ustedes pueden tener estos en su kit, ahora, dos por uno, pueden escoger dos, cualquier producto que ustedes quieran, al dos por uno, ¿sí? y vamos a seguir con los productos, que les quiero enseñar, voy a voltear la cámara, y bueno, también tenemos lo que son labiales, ¿sí? todos los labiales, si ustedes no lo conocen ahorita, todos son mate, tenemos lo que son gamas mate, ¿sí? tenemos de hecho, diferentes gamas de mate, tenemos estos de aquí, que son como de barra, lo voy a abrir para que ustedes lo vean, estos de aquí, ¿sí? estos de aquí, que son realmente como más cremosos, pero al mismo tiempo son mate, ¿sí? y también tenemos estos de aquí, estos que se llaman soft mate, ¿sí? lip cream, y ahora ya lo estoy ensuciando con todos mis dedos de maquillaje, pero bueno, pero realmente estos de aquí, son súper súper cremosos, y son al mismo tiempo mate, ¿sí? ahora, por ejemplo, si ustedes sienten, de repente que, si sus labios, aún así usando colores mate, labiales mate, se les reseca mucho, ese labial es uno de mis favoritos, ¿por qué? porque así se evitan, de que se resequen sus labios, miren aquí un poquito, nada más aquí, me voy a desmaquillar las manos, pero si realmente los, son diferentes texturas de mate, los que manejamos, así que, pueden ustedes utilizar, o escoger cualquier color, o cualquier textura mate, ¿sí? que este, que ustedes quieran, que ustedes necesiten, y para que también, luzcan, como debe de ser, siempre súper, luciendo súper bellas, ¿no? ahora también tenemos estos, si ven aquí, dice, metallics, como, cosmetics metal, ¿sí? este es como un brillito, es un brillo, es como tipo metálico, igual, entran en la promoción, están súper padres, y bueno, el que yo cargo ahorita, precisamente, es el número 02, que está por aquí, por aquí lo puse, es este de acá, ¿sí? es como más nude, más, un poquito más, entre, subtonos morados, ¿sí? y lo combiné súper padre, con, mi iluminador, lavanda, ¿sí? vieron como que tiene, el mismo subtono, yo siempre les digo a mis clientas, cuando ustedes escojan, su labial, tienen que escoger, dentro del mismo tono, su rubor, y su iluminador, ¿ok? ¿para qué? para que dé una sinergia, mucho más bonita, a ver, ¿qué nos dicen? hola, ¿qué tono es el que traes puesto? se ve increíble, exactamente, es este, es el, es el NYX Lingerie, ¿sí? es mate, este es realmente mate, que dura todo el día, y es el número 02, si lo ven aquí, aquí está el número, por ahí lo ven, 02, sale, y lo combiné, acuérdense, con mi iluminador, de la banda, que es este, que acuérdense, que es el número 02 también, el Duo Chromatic, y también, como les decía, me gusta mucho, combinar lo que es mi iluminador, junto con mi rubor, si los rubores, por ejemplo, ahorita el que yo traigo, es este de aquí, que es el 09, que también está súper bonito, si logran ver un poquito, el rubor, el efecto del rubor, a ver, ya, aquí está la luz mejor, si ven, entonces, lo combiné, junto con mi bronceador, mi rubor, y mi iluminador, para que me den, una sinergia, mucho más, bonita, más alegre, si, y que no me vea tan pálida, y de repente, los labios oscuros, sale, entonces, esos son los productos, que tengo ahorita, puestos, también las sombras, de hecho, la sombra que tengo aquí, mate, y esta de aquí, son de NYX, les voy a enseñar cuáles son, de hecho, la moradita que tengo puesta, está en la paleta, que es la número 01, que es esta de 4, y realmente, el color que estoy cargando, es este de aquí, el moradito que está abajo, que casi me lo acabo ya, si, entonces, es el color que cargo ahorita, y realmente, también, el color de en medio, si ven que es como un poquito, de este, como vainilla, brilloso, es precisamente, este que está en la esquina, entonces, ocupe nada más, dos colores, para realizar, mi maquillaje, ahorita, el que traigo, puesto, si, hola Wendy, que tal, como estás, que milagro, Migdalia Hernández, hola, 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 si tía, está precioso, este rubor, la verdad, me encanta, el iluminador también, el WaiX, es una marca, que me gusta mucho, realmente, les soy sincera, no estoy casada, con la marca, porque pues, yo sé que hay muchas marcas, que también me encantan, y ustedes saben, si las que han sido mis clientas, y han venido, aquí, a maquillarse conmigo, han visto, que no solamente, utilizo estos productos, sino también, utilizo muchos, muchas marcas, este, aparte, también utilizo lo que son, Chanel, Dior, Estée Lauder, Guerlain, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta tener esa diversidad, cada, cada gama, de este, cada línea de maquillaje, de cosméticos, tiene su, sus, sus, sus productos estrella, ¿no? Pero yo siento, aquí, por ejemplo, con NYX, es una línea muy buena, es este, una línea que realmente, está muy económica, para lo que es, son productos muy, muy buenos, y realmente salen muy bien, su pigmento es excelente, entonces, yo sí se lo recomiendo, digo, para ustedes, o para aquellas clientas, que todavía, este, están empezando, a esto del maquillaje, yo se les recomiendo esta marca, que es muy buena, es accesible para todos, y pues pueden crear su propio kit, y poco a poco, ir, pues incrementando su kit, con otras marcas, ¿no? Hola Donato, ¿cómo estás? Te extraño amigo, ya hay que vernos, si tenemos muchos proyectos, que tenemos ahí, en cuenta, ¿sí? Pues sí chicas, y así está, así está la cosa, así está la promoción, ahorita, y no solamente eso, es un poquito, de lo que los, de lo que tenemos, también tenemos, de lo que tenemos,